Bueno, entonces ya estamos dando cierre al Festival de Innovación y Tecnología Social 2022 y queríamos hacer este cierre con Estefan Wright, representante de la CAAS en Colombia y que además representa un apoyo fundamental para lo que ha sido el PITS en las últimas versiones. De verdad, Estefan, quería agradecerte en nombre de todo el equipo de Wingu por tanto apoyo, por tanta confianza también en este espacio, que para nosotros es supremamente valioso y sabemos el impacto que tiene. Pero bueno, yo sé que hay un montón de personas que están acá que nos están escuchando que de pronto no saben qué es la CAAS. Entonces, no sé si quieres arrancar por presentarte y contar un poco qué es la CAAS y cuáles son las acciones que ustedes impulsan pues acá en Colombia y a nivel regional. Así que, bueno, pues primero, pues felicidades por el PITS tan exitoso y pues segundo, pues muchísimas gracias también por contar con la CAAS que ha sido un placer y realmente un honor contar con ustedes aquí en la oficina y viendo la oficina cómo se convierte en un estudio de transmisión para este evento tan importante. Bueno, ¿qué es la CAAS? La CAAS, pues es la Konrad Adenauer Stiftung, impronunciable en alemán. Konrad Adenauer fue el primer canciller de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial como el padre de la democracia en Alemania. Él tocó como el tema de la recuperación económica, la reconciliación después de la Segunda Guerra. Alguien que promovió la democracia y eso es la misión principal de la Fundación, tanto en Alemania como en todo el mundo donde trabajamos. Trabajamos en Alemania en capacitación cívica, política para la democracia. Eso también lamentablemente es un aprendizaje de la historia, ¿no? Que pues no es suficiente una constitución bonita que esté en papel, pero faltan demócratas que cumplen, que implementan y defienden, fortalecen esta constitución y la democracia. Ese papel cumplimos en Alemania y lo cumplimos en más de 100 países en el mundo. Aquí en Colombia llevamos como 60 años trabajando ya, como llegamos a 64, siempre apoyando la democracia, derechos humanos, desarrollo sostenible. Y también depende del contexto, ¿no? Donde podemos trabajar, cuál es el margen de maniobra que tenemos. No es lo mismo tener como una oficina en Colombia, que es una democracia con todos los retos y desafíos que tiene, pero podemos trabajar libremente. O también tenemos una oficina en Caracas, donde el margen está como mucho más restringido. También tenemos oficinas en China. O sea, ahí, pues, más complicado. Aquí, obviamente, temas que trabajamos, pues, ya lo dije, pues, capacitación de jóvenes para la democracia, el papel de la mujer en la política, en la sociedad, transparencia, desarrollo sostenible, el proceso de paz, integración de migrantes. Y un tema, pues, y eso creo que es la alianza con ustedes, pues, todo el tema de innovación para la democracia, para el desarrollo. ¿Cómo pueden estas nuevas tecnológicas, el internet, pues, apps, aplicaciones, apoyar, pues, al trabajo que estamos haciendo? Bueno, bueno, qué chévere. Ahí nos fuiste contando un poquito de la apuesta que ha tenido la CAS y el valor que ven, digamos, en el FITS. ¿Qué más, o sea, qué han identificado y por qué creen ustedes desde la CAS que es importante poder apoyar el encuentro de las organizaciones, hablar sobre la innovación que han visto que se pueda generar y cómo creen que eso está aportando a los objetivos que son enormes, además, que tiene la CAS acá en América Latina? Pues, es importantísimo, ¿no? Estamos viviendo como en un mundo donde la tecnología avanza, pues, rapidísimo, el papel del internet cada vez más importante, el tema de aplicaciones y a veces como las instituciones democráticas o, pues, organizaciones que trabajan ahí todavía, pues, se adaptan como de manera como muy lenta o no suficientemente rápido. Y nosotros creemos mucho, pues, en el papel de la innovación, en la digitalización y utilizar como estos espacios, esas tecnologías, la digitalización para fortalecer y promover la democracia. Es como un nuevo medio, ¿no? También como en su tiempo fue la radio, la televisión, y hay que apoyar, contar con este nuevo medio, con esos espacios para, pues, trasladar el mensaje y fortalecer la democracia y nuestras sociedades, ¿no? Y cómo ves a las organizaciones, digamos, de la sociedad civil acá en Colombia, que sé que es como donde más cercanía tienes, en todo este proceso de apropiación de tecnologías, de innovación, ¿cómo ves tú este panorama? ¿Y cuál es la invitación que les está haciendo la CAS también a estas organizaciones? No, realmente a mí me sorprende el nivel y cómo los avances que tiene la sociedad civil en estas tecnologías y en estos espacios. Si lo comparo con Alemania, yo a veces, pues, siento que en Alemania no hemos llegado a este nivel. O sea, ustedes nacieron aquí en América Latina, han hecho un buen trabajo, mucho trabajo en Colombia, y veo como muchas organizaciones, incluso a nivel local, que ya cuentan con, pues, un sistema de aplicaciones, con, pues, metodologías innovadoras para hacer, realizar su trabajo, y a veces, como, pues, eso también es como una función que tiene la CAS, ¿no? Pues, tener como ahí los oídos en el mundo y escuchar, ver lo que está pasando y también llevarlo a Alemania para adaptarnos nosotros también. O sea, en ese sentido, yo, pues, me quedo muchas veces muy sorprendido con lo que está pasando aquí en Colombia. Hacemos todo lo posible para llevar eso a Alemania y a Europa también. No, qué bueno, qué bueno. Y, bueno, de lo que pudiste ver del FITS y de lo que pudiste ver acá en los pasillos, que, como tú dices, aterrizó el FITS y un poco se tomó sus oficinas, que además quiero decir que son divinas y las están estrenando. Como, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que, de hecho, incluso alguna conversación de pasillo que hayas podido tener con algún speaker o alguna charla? Como, ¿con qué te quedas de este FITS 2022? Muchas cosas, muchas invasiones. El tema de blockchain es un tema que me interesa muchísimo, ¿no? Cómo podemos utilizar esta tecnología para convertirlo en un instrumento para el desarrollo y para la democracia. El tema, cómo utilizamos esas tecnologías, el internet, las aplicaciones para, pues, la defensa de los derechos humanos, los territorios. Estuve conversando con Nico, Nicolás, que también, pues, con Ex-Tituto, que son socios de la fundación de la CAS, con ellos tenemos varios proyectos justo en el tema de, sí, democracia digital, gobierno abierto, pero, pues, usar como tecnologías, como aplicaciones, para, pues, crear más transparencia, más gobierno abierto a nivel local. Eso hicimos como en los últimos años y, pues, ver a Nicolás aquí, obviamente con ustedes, ha sido como un, sí, un gana-gana. Sí, sí, sí. Realmente como muy, muy agradecidos, con ustedes y orgullosos de tenerles aquí de invitados. Bueno, Estefán, no, al contrario, nosotros muy, muy agradecidos de que nos hayan recibido, de tener la oportunidad de volvernos a encontrar después de tanto tiempo trabajando desde lo virtual y de seguir contando con un aliado que sabemos que le interesa, es que las cosas pasen, porque además la CAS para nosotros en el fit es un aliado que no solamente nos llega a sumar, pues, las posibilidades, digamos, de hacer el fit de manera gratuita, sino que nos llega a sumar con contenido, con ideas, y eso se los agradecemos muchísimo, esperamos que la relación siga creciendo, y nuevamente muchas, muchas gracias, Estefán, un gusto estar acá, y, bueno, que vengan otras versiones del fit. Exactamente, sigamos en eso, ya estamos pensando en otras iniciativas, en el fit para la democracia y también para el futuro, que por favor, pues, siempre invitados y que cuenten con nosotros, que cuenten con la CAS. Bueno, muchas gracias, Estefán. Bueno, gracias a todos.